gracias compañeros en estudio de canal 23 estamos exactamente en la entrada de tabú salida a coyole central donde ha habido un accidente donde ha participado una motocicleta y ha participado un micro bus con placa pdn 2835 esto es lo que podemos informar de último momento más adelante tendremos más detalles porque vamos a vamos a trasladado hasta el centro asistencia al doctor aníbal murió escobar donde pues han llevado estas personas que han tenido este accidente de tránsito aquí en la entrada exactamente a tabú valga la publicidad así que eso es lo que podemos informar compañeros televidentes de canal 23 a través de la señal de canal 23 cuánto se ha dado este accidente de tránsito vamos a regresar a estudios más adelante tendremos más detalles que fue lo que ocasionó este accidente de tránsito salida a coyoles que se ha dado en esta tarde hoy domingo 13 de junio con este reporte regresamos a estudios principales de canal 23 222 233 233 233 243 242 253 263 276 276 286 287 296 287 286